Huevo San Juan presenta Con sabor San Juan El tip San Juan de hoy es Para quitarle lo picoso al chile Se hierve durante 10 minutos Con agua, vinagre, limón y sal Si quieres conocer más recetas, tips y novedades de Huevo San Juan Visita nuestro sitio web y redes sociales Nos encantará conocer tu experiencia, preguntas y opiniones Espera el próximo Tip San Juan